¿Cómo es que te has dejado caer por aquí, abogada? Mira, te aseguro que yo no quería venir. Pues muchísimas gracias por la parte que me toca. No, que ha sido Trini la que ha asistido en venir, no sé por qué. ¿Por qué lo sabe? ¿Tú le has contado algo? ¿Yo? No, no, no. ¿Tú? No. Pues no voy a saberlo. Pero mira que eres mala. Mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detenga, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Maldita sea la noche. Pues sí que lo sabe. Sí. Venga, esas caras, hombre. ¡Ánima! ¡Moder del esqueleto! Esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. ¿Cómo puedes saberlo? Si solo fue un beso un momentito, de nada. Ah, que solo fue un momentito, de nada. Que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detengan, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. A ver, Juanjo, decidimos que íbamos a dejar las cosas como estaban. Eso lo decidiste tú solita, si mal no recuerdo. Bueno, bueno, tampoco es momento de poderse discutir quién dijo qué ni qué. Uy, esta canción la recordaba como más animada, como más buen rollito o algo. Yo no la puedo controlar. Que la detengan, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Espera, Trini, Trini, nos dejamos llevar un momento y nos besamos, pero no pasó nada más, ni va a pasar, nunca. Que hagas lo que te da la gana, que me importa un carajo. Ay, ya claro, por eso nos has dedicado una canción con coreografía y todo. Porque me mola que me mientan en la cara, pero que si te gusta Juanjo, pues tú pa'lante con él. No, no lo quiero para mí. Que me da igual, que yo ya estoy por fenomenal. Que no quiero nada con él, pero no es por ti, Trini. Uy, menuda amiga, ¿no? O sea, que te importa una mierda como me sienta. Mujer, bueno, no acabas de decir que te da lo mismo, te quieres aclarar. No, aclárate tú, que primero le metes ahí la lengua hasta el tuétano y ahora dices que no quieres nada con él. Pues porque no quiero nada con él, lo tengo muy claro. Así por eso le dije a Juanjo que había sido un error y que no nos viéramos más justo después de besarnos. Y por eso no quería venir a este carado que esta noche. Bueno, pues nada. Pues si no lo ves, pues oye, que no lo ves, que tampoco hay que esforzar nada. Pero vamos, que a mí me da igual, ¿eh? Que yo no quiero nada con nadie. Si es que lo único que quiero es tomarme algo con mi amiga y charlar tranquilamente. ¿Y de qué? Si no tienes nada que contarme, ¿no? Pues hala. Gracias. 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 Gracias.